¿Qué te he hecho recién? Esto pasó hace dos años. El día de ayer, Daniela Alexis, conocida como la Bebeshita, fue eliminada de la casa de los famosos Telemundo, convirtiéndose así en la sexta participante en abandonar el programa. Aunque la influencer había ganado el afecto de muchos por su personalidad, varios usuarios de internet celebraron su salida. Según algunos seguidores del programa, la también presentadora no aportaba suficiente contenido y constantemente se victimizaba por cualquier motivo. No obstante, una de las personas que aplaudió la partida de la joven fue Serrat, quien compartió escenario con ella en el programa Enamorándonos. A través de sus redes sociales, la estrella de reality publicó un video mostrando varios enfrentamientos que tuvo con Daniela en TV Azteca. En el video, la Bebeshita confronta a Serrat por supuestas agresiones que habría recibido de parte de ella durante su tiempo en el programa. En otra publicación, la ex concursante de Survivor México enfatizó que durante mucho tiempo fue difamada por una mujer envidiosa, pero afortunadamente las personas pudieron reconocer la verdad. Cabe recordar que Serrat y Daniela Alexis iniciaron una amistad durante su tiempo en el programa Enamorándonos. Sin embargo, las cosas cambiaron después de que la Bebeshita acusara a la creadora de contenido de supuestamente robarle a sus novios. No obstante, estas acusaciones siempre fueron negadas por Serrat, quien declaró empáticamente en su momento. Sin embargo, a pesar de los intentos de la oriunda de Hidalgo de aclarar las cosas, la relación con Daniela quedó muy dañada y la amistad entre ellas llegó a su fin de manera definitiva. ¿Qué opinas al respecto? ¿Crees que las disputas entre participantes de reality shows deberían ventilarse en redes sociales? A continuación, Cristian Castro cuenta con muchas pretendientes tras publicar el fin de su relación. Si quieres saber más sobre el tema, te compartiremos el siguiente link.